¿Qué más mi gente bella? Bienvenido a otro episodio del Fred Velez Channel y en el episodio de hoy vamos a hablar del mercado. Vamos a revisar el mercado y les voy a dar mis pensamientos acerca de él. Hoy es diciembre 7 y yo digo que los mercados criptos tienen una cita con destino. Entonces vamos a ver a dónde está el mercado relativo a esa cita y ese destino. Comencemos. Este es mi Twitter. Quería enseñarles esta foto. Este Plan B que es una persona en crypto que hace predicciones con modelos financieros, modelos matemáticos. Como pueden ver, esto es un oso que significa los que quieren que el mercado baje y esta bola es una recetación de Bitcoin. Este oso lo está bajando, ¿cierto? Y a ustedes que han estado en una piscina o en agua y han tenido una bola y lo han bajado, ¿qué pasa con esto? Con esa bola cuando lo baja así y los deja ir. ¿Qué pasa? Pues la presión lo hace que esa bola haga esto, ¿no? ¿cierto? Lo intenta de bajar, bajar. Lo más que lo hace bajar, la más presión le da y cuando lo deja ir, lo más alto sube hacia arriba. ¿cierto? Entonces yo pensé que eso era muy interesante. Estos últimos días, estas semanas, el principio de diciembre, todo noviembre, Bitcoin ha bajado. Y en diciembre ha bajado más. Y uno pensaba que en diciembre Bitcoin iba a estar aproximando por lo menos 80, 90, 95 mil dólares. Yo no pensaba que al fin del año iba a llegar a 100 mil, pero yo sí pensaba que iba a estar cerca. Y en estos momentos vamos a ver a dónde está. Bitcoin está en 50 mil. Pero vamos a mirar el chart. Esto solamente pasó últimamente en el último día, ¿cierto? Vamos a mirar el chart. A mí me gusta mirar el chart. Entonces aquí pueden ver, cada candle significa un día. Entonces mira este candle aquí que bajó drásticamente, increíblemente. Mira este WIC. Bajó hasta por ahí 42. En ciertos charts o ciertos exchanges bajó hasta 41. Pero aquí dice 42 mil. Pero que no hay un cuerpo aquí, que no hay esta parte, este cuerpo. Me dice que aquí vía mucha gente lo empezó a comprar y subió. Y ahora estamos aquí en 50 mil. Todavía yo pienso que probablemente va a ser rango. Va a llegar y mantenerse aquí por un poco de tiempo hasta que empiece a subir otra vez. ¿Sí? ¿Por qué creo eso? Porque mirándolo acá, ¿sí? Esto hizo consolidation. Bajó bastante y por un periodo de tres meses hizo, se consolidó. Consolidación. O sea, se quedó en este rango, moviéndose al lado hasta que por fin empezó a moverse atrás otra vez. Ya lo mismo. Bajó, boom, y consolidó. Pero este consolidation tiempo era mucho más pequeño que este. Este fue como tres meses y este fue como un mes y medio por ahí. Antes de empezar a subir otra vez, subió. Llegó a niveles bien altos y otra vez empezó a bajar. Bajó bastante. Creo que aquí más o menos va a ser el piso donde desde este punto va a empezar a subir otra vez. Y si mira esto, pueden ver similitudes entre esto. Mira esto. Llega al punto. Boom. Y empieza a bajar. Pasa el tiempo yéndose solo al lado que consolidando. Sube. Llega al punto. Empieza a bajar. Pasa un poco de tiempo consolidando. Sube. Mismo. Baja. Y ahora estamos en el punto en cual probablemente va a consolidar por un poco de tiempo. No sabemos cuánto tiempo, pero para mí me dice que todo bien. Yo no creo que desde aquí va a bajar y bajar y bajar. Aunque puedo estar incorrecto. Pero lo que yo pienso y a dónde pongo mi dinero es que va a seguir subiendo. Sí. Y ya Bitcoin en 51 mil dólares en estos momentos. Subió un poquito más. Ojalá esto va a ser una semana muy fuerte para los mercados. Y ahora el market cap. El market cap acá estaba en los más bajos unos días atrás. Estaban 2.1 y ahora está en 2.3 trillones. Y queremos que sube, que llega a 3 trillones. Vamos a ver si pasa. No creo que va a pasar este año, pero yo creo que el mercado bull va a estar extendido a 2022. Y 2022 va a seguir subiendo y subiendo y subiendo. Ojalá que llegue a un tope de 200 mil dólares por Bitcoin. Eso es mi predicción. Bien rápido. Vamos a mirar mi watch list. Y eso. Bueno, ahí está. Entonces ahí hay unas opciones que puedes mirar. El mercado en estos momentos se ve bien. No tengan miedo. Quieren invertir en estos momentos. Yo creo que puede ser bueno. Busca dos cosas. Que lo que estás comprando está en rojo, no verde. Y si vas a meter dinero, dollar cost average in. Solamente mete un poquito de dinero al tiempo. Si vas a meter 2 mil, no, mete los mil de una. Mete 200. Un par de días espera, 200 más. Una semana después, 500 dólares más. Algo así. Ok, con eso les dejo. En el episodio de hoy, les hablé acerca del mercado, el estado del mercado, a dónde estamos, a dónde pienso que podemos llegar. Todo está bien. Los mercados criptos dan muchas ganancias. Ha cambiado mi vida. Y ojalá, si ustedes invierten, le cambie la vida de ustedes también. Y si le ha cambiado la vida para lo mejor y si mis videos le han ayudado, déjame saberlo ahí abajo en los comentarios. Me encanta escuchar de ustedes. Si les gusta mi contenido, por favor, dale like, suscríbanse, toca la campana, mándame un mensaje, déjame saber que están ahí, qué videos quieren ver en el futuro. Siempre los estamos escuchando. Los exchanges, los links ahí abajo, de KuCoin, de Binance, de los otros. Úsanlos, son muy buenos. Son los exchanges que yo uso. Instagram, Fred Piso Vélez Piso Oficial. Sígueme ahí. Y el sorteo, estamos regalando 50 USDT cada mes al fin del año. Voy a regalar 1000 USDT a uno de ustedes. Ojalá es usted. Y ya, con eso, les dejo, les dije todo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Namaste.